Club Atlético, Chanchín, el niño es papá Venga vos, se te vio, estabas parado en la esquina Estabas vestido de mina, vos estabas abrazando el cabrón ¡Dale, nene! ¡Otra vez! Era vos, se te vio, estabas parado en la esquina Estabas vestido de mina, vos estabas abrazando el cabrón Era vos, se te vio, pero a mí no me llamó ya Por la noche me pinta el trabuco y por la tarde salía pa' luchar Si te gustas a los pibes del barrio, pinta la chapa y quieres cortar el mambo Pero usted sabe que te gusta pasar cambio, vos sola mujer de comisario Yo pongo la posta el jefe de comisario Como dijo Monchito, con permisito Permiso Mírenlo como le pinta el jefe de comisario ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Dale, nene! ¡Otra vez! Era vos, se te vio, estabas parado en la esquina Estabas vestido de mina, vos estabas abrazando el cabrón Era vos, se te vio, se te vio, pero a mí no me llamó ya Por la noche me pinta el trabuco y por la tarde salía pa' luchar Si te gustas a los pibes del barrio, pinta la chapa y quieres cortar el mambo Pero usted sabe que te gusta pasar cambio, vos sola mujer de comisario Vos sola mujer de comisario Como dijo Monchito, con permisito Permiso Mírenlo como le pinta los pibes Y por la noche te viste de mina Mírenlo como se pone la gorra Pero le cabe la cachiporra Mírenlo como le pinta los pibes Y por la noche te viste de mina Mírenlo como se pone la gorra Pero le cabe la cachiporra Mírenlo como se pone la gorra Pero le cabe la cachiporra